Este recuerdo de un amor No me ve, también ausente Hace mucho que pasó Empecé a recordar Y pasé por mi mente Y encontré aquel rincón que te dejé No olvidando los momentos Que no olvidaré Let me go, pretenda noche No olvidamos los demás Y el reloj se volvió Con su olvido Es que está ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!